Música Música Vale, vale Vámonos, déjame ver Así, te adelantan la coherencia y y y ¿dónde está? ¿dónde estás? Ya, ya te es muy ah oye, esta jalada como me mató jajaja jajajaja jajajaja Hace distância... ¿Dónde? Bueno, al menos te acabo de saltar, eh... Vengan... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Conseguirlos? Si, si hay, pero no para nada, nada. Bueno, para mí no me gusta el estrope. Ya estaría listo, ya. Cuanto quede el estropecito. Dispierta la grandeza y no puedo dar problemas. Gracias para ti. ¡Eh! 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 ¡Aquí! ¡Eh! Nada más, nada más, esto está en el camino bajando. Tienes que tengo que volver a viajar. Ah, ya voy, ya no es cierto, pero no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Uy, había un par de camperos al lado, abajo de uno de esos camiones. Ya casi te alcanzo. ... Egon, ya ando por el ping. ¿Dónde? Por el... Por el... Por la conexión. ¿Dónde es la conexión? Ya está, ya está. Ahí está. Tiene la mira muy... la mira muy cierta. Está muy cerca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. Ahí está. Ahí está. Qué bueno. Sí, sí, sí. 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 30 días y 10 días. No está nada. Ahí está. Ahí está. Se maté por mi granada. Ya viste como... ah, deslajazo medio. Sí, viste como... súper rápido aquí de... Marielito. Sí. 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 Unindo a las manos de un lado. Sí. ¡Gracias! ... ¿Cúdezza? ¡Una más! Una más ¡Una más! ¡Una más! ¡Una otra! ¡Una más! ¡Esta! ¡Una más! ¿Tienes la edición normal? ¿Tienes la edición normal? ¿Tienes la edición normal? ¿Tienes la edición normal? ¿V cách de bajar? ¿Tienes la edición normal? ¿Tienes la edición normal? ¿Tienes la edición normal? ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 si aquí tienes lo que la maquetería. ¿Cuál? La F2000. No, no me gusta exactamente. Y ahora tengo pero muy pelada. No, 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 no. No, no, no te va a reanimar pero a no te lo metí. No, por la espalda. ¡No vamos a mirar lo que pasa! ya estaba así ¡No por la plana! ¡Con el C4! ¡No, Dios! ¡Sí, sí, baby! ¡No! 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 Me dieron una medalla incluida que era con esta puta madre. ¡Ja, ja! ¡No! Me pusieron que pretas sentir el que me dieron. ¡No! 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 Quedé entre los 4 primeros Bueno, entre los 10 Claro, quiero ver que me dieron Me dieron eso Y ya Me dieron un par de miras No, me dieron una mira, un arma Y creo que ya Eh, me pusieron en salvavidas C4 wey C4 wey Y el C4 hasta acá wey Yo soy el de la munición Jajaja Jajaja wey por Beta Vete, wey por Beta, wey por bravo penasura chingada madre es beta la misma mamada beta y bravo